Bueno, esta semana se estuvo desarrollando la 78 asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas. Había una agenda bastante amplia y dentro de esa agenda dedicada al cambio climático, muy en especial, pero habían dos puntos importantes, que era el punto de tratar la guerra Rusia-Ucrania. Pero ese se dejó a un lado, entonces adquirió mayor importancia el tema haitiano y mucho más después de la palabra del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que dice que Haití no puede esperar, que Haití se necesita urgentemente una intervención para pacificar este país, el cual se ha recrudecido aún más aquí en la República Dominicana después de la construcción oficial ya del canal que va a sustraer agua del río Dajabón. Realmente el tema de la frontera es un tema que tenemos que tocar obligatoriamente. Hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones, no puede haber solución individual a esto. El diálogo debe ser la clave, no hay forma distinta a la conversación para hablar del tema. El presidente volvió a ser enfático en su comparecencia ante la ONU. Con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos se hace mucho más sentido el pedido de solución al impasse surgido entre República Dominicana y Haití, pero hay una gran preocupación que está golpeando a la gente de los pueblos fronterizos. El hambre, la desesperación, la quiebra de los negocios está siendo puntal clave para buscar salida rápida a esto. No podemos seguir cerrados a una conversación, no podemos seguir insistiendo que del otro lado está todo lo malo y todo lo peor. Hay que buscar alternativas. La propuesta del gobierno de Kenia, la propuesta del gobierno de Estados Unidos, el pedido del gobierno dominicano, lo que plantean algunos representantes de la ONU es que haya una búsqueda de solución a la crisis haitiana. Pero ¿qué pasa con eso? No puede ser una intervención militar Haití para pisotear, para llevar otras ideologías, para llevar otro gobierno de afuera. Tiene que ser una solución con los haitianos. Tiene que ser la participación de los haitianos. Tiene que ser la presencia de alguien que vaya a coordinar a que allí se aperture la democracia, haya estabilidad, retorne a la paz. Que esta asamblea de la ONU, pues, concluya satisfactoriamente. Esta semana completa se ha estado debatiendo, pero es como yo digo, no podemos seguir amagando y no dando, que es lo que hasta ahora ha estado haciendo la ONU. El gobierno dominicano ha insistido en todos los foros internacionales en la necesidad de que se busque una solución al problema haitiano, no desde República Dominicana, sino desde el propio suelo haitiano, con los diferentes sectores haitianos, con los gobernantes haitianos, porque son los que tienen que resolver su problema. Ahora, el tema del canal es un ingrediente que se ha agregado a la búsqueda de solución a la crisis que vive el país, a la inestabilidad que vive esa nación, a los problemas creados por las bandas. Ese problema no es de nosotros, el del agua es de nosotros, pero no de nosotros solos tampoco, es también de los haitianos, porque las aguas que se generan en la frontera de cualquier nación y pasan a otro país, es agua compartida. Y no puede ser aprovechada individualmente. Por eso me llamó la atención que desde aquí los dominicanos estemos ahora trabajando en dos canales extra, la vigía y el de aduana para deviar el asunto de las aguas, si los haitianos insisten con su canal. Yo creo que esa tampoco es la solución, es el diálogo, es la conversación, es una búsqueda conjunta de solución al problema como plantea la Iglesia Católica y como plantean otros sectores. Yo pienso, coincido con usted, yo pienso que esto no es lo ideal, el ojo por ojo y diente por diente. No, no, creo que la solución definitiva a ese uso de las aguas del río Dajabón debe ser la construcción a futuro de una presa binacional, donde ambos países aprovechen las aguas de este río. Un río que ha disminuido bastante su caudal, pero que todavía es aprovechable y que justamente aquí en territorio dominicano, en Dajabón, en Loma de Cabrera, ahí es que nace el río Dajabón y sus aguas recorren 55 kilómetros, de los cuales solo dos kilómetros toca territorio haitiano. Y si vamos a decir, en buen dominicano, cuando usted tiene una mata de fruta de mango sembrada en su patio y esa mata de mango tira un ramo hacia su vecino, el vecino aprovecha esa fruta, el vecino aprovecha esa fruta. Entonces eso mismo ocurre con este río. El río, la República Dominicana tiene 11, 11 tomas de agua que está aprovechando, 11 obras hídricas para aprovechar las aguas del río Dajabón. Haití está intentando hacer su primera obra hídrica de manera improcedente, de manera atropellante, pero yo diría en el fondo, y soy más dominicano que cualquier otro dominicano, en el fondo también ellos tendrían derecho a usar esas aguas, pero de manera racional, de un acuerdo común. Y creo que el país debería solicitar la intervención de organismos internacionales para el financiamiento de esa presa que planteamos. Una presa que puede tener dos canales, uno hacia el territorio dominicano y otro hacia el territorio haitiano, para que ambos países aprovechen estas aguas. Y recordamos que en Pedernales se está aprovechando las aguas del río Pedernales por el dique derivador que se construyó en el 78 en el gobierno de Antonio Guzmán, que fue inaugurado por el presidente Duvalier, el presidente Guzmán en esa oportunidad, y se sigue aprovechando del 78 a la fecha. Es lo que se debe canalizar por esta vía. Lo que están haciendo los haitianos del otro lado es improcedente, inaceptable, como usted plantea. Y como plantea el gobierno dominicano, porque lo que están haciendo es un dique derivador que va a llevar el agua para un solo lado. Un secuestro. Lo que se quiere es que el agua pueda ser aprovechada por ambos. Y es verdad, ese río es aprovechado por los dominicanos en amplitud. Que puedan aprovecharlo los haitianos en una parte también es importante, porque en Jimaní, por ejemplo, nace el río Blanco, nace en Haití, del otro lado. Ese río corre a República Dominicana. Y aquí se aprovecha. Se aprovecha en República Dominicana. Y hay dos o tres ríos más que nacen, creo que uno se llama Capotillo, que también nace en Haití, y viene a República Dominicana y se aprovecha. Entonces lo que hay que hacer es buscar fórmulas de que se pueda aprovechar las aguas del masacre por los dos países. Entonces, claro, hay que respetar, como ha dicho el presidente Fernández, como ha dicho el presidente Abinader, como han dicho los sectores nacionales, hay que respetar la soberanía nuestra. No podemos aceptar que Haití haga lo que le dé la gana en la frontera. No, nunca. Pero tampoco podemos nosotros tratar de mantener una actitud beligerante con el vecino país. ¡Guerrerista! Somos imposibles de separar. Hay que juntarse. Y me preocupa que la situación de los comerciantes dominicanos, los productores dominicanos, está yéndose a la quiebra. Veía ayer que los productores de gallinas, de dabón... Sí, sí, estaban regalando la gallina. Están regalando. ¿Por qué? Porque criarla, mantenerla, alimentarla, le es más costoso que regalarla por la situación que están viviendo. Y hay que buscar solución rápido a este problema. La pérdida son millonarias. Millonarias. Solo del sector avícolas, producción de huevos y de pollo. Y de otros sectores, del sector agrícola también. Bueno, tenemos que despedir el programa y vamos a despedirnos en el día de hoy expresando nuestro pesar por el fallecimiento del destacado comunicador Álvaro Albelo, hijo. Sus cenizas van a ser esparcidas según sus familiares. Lamentamos el fallecimiento de Álvaro y queremos que toda la sociedad dominicana, pues, expresa su sentir por la muerte de este gran comunicador que durante más de 60 años estuvo en la vigencia de la comunicación deportiva, humorística, comentarista, periodista y el país entero ha perdido una gran personalidad. Paz a su alma. Nos despedimos hasta el próximo sábado en EN Televisión al Punto en la Tarde, también en nuestro canal de YouTube al Punto en la Tarde, el canal de Martín Espinal y por todas las redes sociales. Así es, así es.